Liturgia de las Horas Vísperas Lunes de la quinta semana de Cuaresma Primera semana del Salterio Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa en socorrerme Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos. Amén Igno Esta es la hora para el buen amigo Llena de intimidad y confidencia Y en la que, al examinar nuestra conciencia Igual que siente el Rey, siente el mendigo Hora en que el corazón encuentra abrigo Para lograr alivio a su dolencia Y al evocar la edad de la inocencia Logra en el llanto, bálsamo y castigo Hora en que arrullas Cristo nuestra vida Con tu amor y caricia inmensamente Y que a humildad y a llanto nos convida Hora en que un ángel rosa nuestra frente Y en que el alma, como sierva herida Sacia su sed en la escondida fuente Amén Salmo 10 Antífona El Señor se complace en los justos Al Señor me acojo Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El Señor se complace en los justos Salmo 14 Antífona Dichosos los limpios de corazón Porque ellos verán a Dios Señor ¿Quién puede hospedarse en tu tienda Y habitar en tu monte santo? El que procede honradamente y practica la justicia El que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua El que no hace mal a su prójimo ni difama al vecino El que considera despreciable al impío Y honra a los que temen al Señor El que no se retracta de lo que juró aún en daño propio El que no presta dinero a usura Ni acepta soborno contra el inocente El que así obra nunca fallará Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Dichosos los limpios de corazón Porque ellos verán a Dios Cántico de Efesios Antífona Dios nos ha destinado en la persona de Cristo A ser sus hijos Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos ha bendecido en la persona de Cristo Con toda clase de bienes espirituales y celestiales Él nos eligió en la persona de Cristo Antes de crear el mundo Para que fuéramos consagrados Y reprochables ante Él por el amor Él nos ha destinado en la persona de Cristo Por pura iniciativa Suya A ser sus hijos Para que la gloria de Su gracia Que tan generosamente nos ha concedido En Su querido Hijo Redunde en alabanza Suya Por este Hijo Por Su sangre Hemos recibido la redención El perdón de los pecados El tesoro de Su gracia Sabiduría y prudencia Ha sido un derroche para con nosotros Dándonos a conocer el misterio de Su voluntad Este es el plan Que había proyectado realizar por Cristo Cuando llegara el momento culminante Hacer que todas las cosas tuvieran a Cristo por cabeza Las del cielo y las de la tierra Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Dios nos ha destinado en la persona de Cristo A ser sus hijos Lectura breve Romanos capítulo 5 Dios nos demuestra el amor que nos tiene En el hecho de que siendo todavía pecadores Murió Cristo por nosotros Así que con mayor razón Ahora que hemos sido justificados por Su sangre Seremos salvados por Él De la cólera divina Responsorio breve Yo dije, Señor, ten misericordia Yo dije, Señor, ten misericordia Sáname, porque he pecado contra Ti Señor, ten misericordia Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Yo dije, Señor, ten misericordia Cántico evangélico Antífona Sobre mi persona testifico yo Y testifica en mi favor el Padre que me ha enviado Proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador Porque ha mirado la humillación de su esclava Desde ahora me felicitarán todas las generaciones Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí Su nombre es Santo Y su misericordia llega a sus fieles De generación en generación Él hace proezas con su brazo Dispersa a los soberbios de corazón Derriba del trono a los poderosos Y enaltece a los humildes A los hambrientos los colma de bienes Y a los ricos los despide vacíos Auxilia a Israel su siervo Acordándose de su misericordia Como lo había prometido a nuestros padres En favor de Abraham y su descendencia por siempre Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Sobre mi persona testifico yo Y testifica en mi favor el Padre que me ha enviado Preces Invoquemos al Señor Jesús Que nos ha salvado a nosotros, su pueblo Librándonos de nuestros pecados Y digámosle humildemente Jesús, Hijo de David Compadécete de nosotros Te pedimos, Señor Jesús, por tu Iglesia Santa Por la que te entregaste para consagrarla Con el baño del agua y con la palabra Purifícala y renuévala por la penitencia Jesús, Hijo de David Compadécete de nosotros Maestro bueno Haz que los jóvenes descubran el camino que les preparas Y que respondan siempre con generosidad a tus llamadas Jesús, Hijo de David Compadécete de nosotros Tú, que te compadeciste de los enfermos que acudían a ti Levanta la esperanza de nuestros enfermos Y haz que imitemos tu gesto generoso Y estemos siempre atentos al bien de los que sufren Jesús, Hijo de David Compadécete de nosotros Haz, Señor, que recordemos siempre nuestra condición de hijos tuyos Recibida en el bautismo Y que vivamos siempre para ti Jesús, Hijo de David Compadécete de nosotros Da tu paz y el premio eterno a los difuntos Y reúnenos un día con ellos en tu reino Jesús, Hijo de David Compadécete de nosotros Con el gozo de sabernos, Hijo de Dios Acudamos a nuestro Padre diciendo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Oración Señor Dios nuestro Que por el amor inefable que nos tienes Nos enriqueces con toda clase de bendiciones Concédenos pasar de nuestras antiguas faltas a una vida nueva Para prepararnos convenientemente a la gloria del reino celestial Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompaña siempre Amén Amén